¡Sí, señor! ¡Ay, qué chula yegua, ¿verdad el Dios de la vida? ¡Es el chico, es bien! ¡Sí, señor! ¡Ay, qué chula yegua, ay, qué chula yegua, qué chula yegua, y me enteguera Dios oí te pide una envidia ¡Ay, chale, jay, ací tu me interesa su herida! Y aunque saliste, yo l'atende un poco de barco, a saber que tú vayas, y se dice que tu piel me doyó Y aunque tuviera mi amor y me tengo miedo De esa luchaña y al mundo del sueño Y esa boquita yo la tengo que empezar a saber Y por eso llego al compor y la vida entera Y aunque me atardece ya tengo que tomar Y si de aquí ya yo busco la manera Pero si la tienes que llenar Bueno, eso no me gusta que pierda esa condenada ¿Por qué, Juan? Es orgullosa, es bonita, es rechuda, está bien buena Está bien, está bien, está bien, está bien Y es bien gritona Ay, ay, sí, 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 sí Por ahí se dice que no viene tuyo Y aunque tuviera mi amor y me tengo miedo De esa luchaña y al mundo del sueño Y esa boquita yo la tengo que empezar a saber Por esa luchaña y al mundo del sueño Por esa luchaña y al mundo del sueño Y aunque me atardece ya tengo que tomar Y si de aquí ya yo me busco la manera Pero de esa luchaña y al mundo del sueño Pero de esa luchaña y al mundo del sueño Por allá se dice que no viene tuyo Y aunque tuviera mi amor y me tengo miedo Por esa luchaña y al mundo del sueño Y esa boquita yo la tengo que empezar a saber Por esa luchaña y al mundo del sueño Y aunque me atardece ya tengo que tomar Y si de aquí ya yo busco la manera Pero de esa luchaña la tiene que esperar Y ya lo saben todos Esto es tuyo ¡Liz de la suya! Me quedo con mucho gusto para todos La parte de liberación Y una vez algo por el estilo Esta canción está bien